Varios operadores de justicia coinciden en que existe reducción de homicidios en Guatemala y organismos internacionales como la ONU y la CICI califican de positivos los indicadores. Más bien recomiendan al Ministerio Público, Organismo Judicial y Ministerio de Gobernación fortalecer su trabajo conjunto. La tasa de homicidios hace algunos años era de 43 por cada 100.000 habitantes en promedio. Hoy en día, según las autoridades, las cifras se sitúan en 39 por cada 100.000. Hay una feliz coincidencia de las cifras que las muertes violentas en Guatemala por fin desciende y desciende de una forma sostenida. Y esto que parecía imposible hace 3 o 4 años, cuando cada año tenemos que ver con mucha preocupación cómo en lugar de reducirse a un montado y esto solo se ha logrado, como decía el ministro, que tiene una profunda y estrecha colaboración. La Comisión Internacional contra la Unidad en Guatemala explica que la reducción de homicidios es un indicador aceptado a nivel mundial. Por eso es importante que las cifras bajen. Si hay un disuasivo para que no se cometan delitos, es una demostración de rápida reacción de las autoridades para capturar y juzgar a los responsables. Y esto es lo que se viene practicando a través del trabajo de los fiscales y de los policías de Guatemala que se han matriculado en esta campaña por fortalecer la justicia y la seguridad del país. Para el Sistema de Naciones Unidas, la reducción de secuestros, extorsiones y homicidios obedecen a la colaboración fluida y eficaz entre el Ministerio de Gobernación y Ministerio Público. Reporto para Noticiete, Vinicio Fuentes y en cámara, Luis Menjibar.